Vale, más o menos, esa es la build que me voy a hacer, eh Esa es la build que me voy a hacer Me voy a hacer un rostro espiritual, porque así es Y como tengo doble healer, al menos podría aprovechar eso Ya que son retrasados, pues me aprovecho de los retrasaicos Me dice que no entiendo por qué empiezo la esto para no ir a top Porque voy a hacer full clear, hijo mío Porque voy a hacer full clear, básicamente Y si no empiezo en el blue, me quedo sin mana Y con el machete farmeo el triple, rápido, hola, básicamente ¿Cómo se lo voy a explicar si no es mi jungla, sobrinillo? Mongo lo hice Buena, buena, buenísima, claro Claro, testeando, claro Claro que sí Claro que sí, sí No sé por qué no he dollao esta mierda, tío Si ya lo sabía Está hasta la polla estoy de este juego ya, eh No va a quedar el juego de los retrasados que juegan Más bien Y del matchmaking de mierda que tiene No va a quedar el juego de los retrasados que juegan Aquí sacó petróleo, eh Creo que lo he podido hacer, sobrinillo, alegrando al ilustre Gracias por tanta diversión ilustre Muchas gracias, Wally, amigo mío Muchas gracias, Golfo No se acabo perdiendo el puto tiempo con estas mongolas, la verdad No se acabo perdiendo el puto tiempo Aquí no debería, eso fallo mío, eh No debo estar con estas payasas en ningún momento de la partida Bueno Básicamente Básicamente Básicamente, sobrinillo Va aquí Pero como Jace se va a morir Espera, la cazo aquí seguro, eh Joder, Jace, eres una puta mierda Cómo me lo complica siempre Y todo Cómo me lo interesa de complicarme y todo, sobrinillo La caza es bien ahí, eh Bastante mala esa Evelyn O sea Era obvio que yo sabía a dónde venía Y yo ya no sé a dónde estoy yo Si fuera otro campeón aún Pero soy un puto hola, tío Si te traigo y sé a dónde va Y pues va a acabar usted bastante muerto Habría que haberme pillado el cangrejo Pero quiero el dragón, eh Pero eso no me parece el cangrejo Voy directamente al Drake Que de todas maneras Con todo lo que estoy farmeando Aquí ya pillo un montón de nivel Porque es de aire Entonces quiere decir que de aire No van a ser Y eso es bueno Así que como sea de agua Buah Con lo que nos curamos y todo Triunfo, eh Vale, ya hemos subido al nivel 6, eh Lo malo es que no tengo presión en bot Están aquí posiblemente, eh Osani, los han baqueado, creo Es que podría ir a cazarla Pero sin tener frío de mid Es demasiado arriesgado, eh Que quiero jugar para el Drake Pero claro, es que no puedo jugar para el Drake Porque correr a boli No vamos a matar ni vamos a hacer nada nunca Si tuviese yo nivel 6, igual Vamos, ha gastado el salto Podemos intentarlo Le saco nivel yo Metes un slow Le doy, eh Buenísima Le vuelvo a dar Hostia, no vi la trampa, tío Había tanta mierda que no vi la trampa Parecía un minion, eh Bueno, ha gastado el destello los dos Está bien Y choquei, choquei Dentro de lo malo Venga, bueno La escuridad Como le ha dicho a Granita Bueno, es que también entra en parte del juego Como está hecho en Madsmakin, tío Es una locura Pero bueno Vamos a ver, sobrinillos A ver si podemos carriar Salgo el doble de Farmerly, ¿no? Viene aquí Viene aquí directa O aquí Yo creo que ha habido O me lo ha guardeado, eh Creo que me lo ha guardeado ¿Eh? Ay No tengo presión de bot No tengo presión de ninguna línea Mejor dicho Bueno, voy a aprovechar esto Para sacarme esto Igual no es que se tiene presión Como digo Pero si me saco esto Puedo intentar hipercarrear, eh Vale, esto es mío ya Porque no puede estar Belín aquí Esa es, señor Barry Eh, vale Vamos aquí, eh Vamos aquí Creo que lo podemos sacar del tirón Creo que lo podemos sacar del tirón, eh Y choque Y choque Sí, lo sacamos Sí, sí, la sacamos Si no tiene TP la otra La sacamos, eh Vale Vamos a crear el Noval aquí Esa está, Donne Buenísima Buenísima, Barry Buenísima Es que aquí que pusimos No tiene sentido, eh Bueno, hago lo que puedo Sobrinillo Ha estado muy bien eso, eh Ese Geraldo me ha salido Clean, clean 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 de cojones Buenísima Hola, nuevamente no necesito la Mercurio Pero es que realmente Los que me van a meter One Shot Son estos ¿Sabes? Entonces prefiero protegerme de eso Vale Y choque, y choque y golfo Vale, me voy a meter por línea ahí, eh Que igual puedo hacer algo Estaba sin flash Eh, eh, eh Ahí se va a liar Ahí se va a liar Sí o sí O no Ah, no Que quieren cambiar línea Quieren cambiar línea Pues ya llegáis tarde Pero de cojones, eh Mira, el Jace al menos está haciendo cosas El portalito Esa es Está ralentizado, eh Todo esto va a correr más ¡Pum! Buenísima Barri, buena vista Buena vista tiene usted Vale Y de mientras tenemos a la otra Pusheando, eh Vamos, vamos para allá Vamos para allá Te quedas ahí Te quedas ahí Te quedas ahí Esa la pillamos, eh Esa la pillamos, eh Te vi ¡Joy! Esa es Está muerto Ay, que clean, coño Joder Es que hoy estoy jugando súper clean Hoy estoy jugando Un clean que flipa La verdad Que cola como son Estoy jugando clean Estoy jugando clean ¡Pum! Llévate eso Y eso también ¡Pum! Está muerto Vale Hola Con doble support Está bien, eh O sea, cuando me pille El rostro espiritual Voy a ir Casi muerto Dale, pinche golfo No voy a tirar ni la poción Voy a darme la vida Más rápido Pigo Más te valía Más te valía Vale Nos tan queda demasiado Vámonos, vámonos Ay, que no tengo ganada Coño Vámonos, vámonos, vámonos No vas a tomar la partida, eh También es que estoy Dando cátedra Estoy dando cátedra Sino buenísimo Ahí Pillo esto, yo No, primero Primero tengo que hacerme esto Esto es que es demasiado bueno Vámonos Lo peor que me puede pasar a mí Es que es FDK, ¿eh? Bueno, nada de que vaya Es especialmente FD Está bien Se puede jugar Se puede hacer Te va a saltar Baitea, baitea ¿Dónde están estos? A ver Están luchando No es culpa suya A ver, realmente con el eco podía, eh Pero Ha aparecido la otra también Oh, eso Eso flipa el Jace, eh ¿Vale? Y no me lleva asistencia Pero bueno, está bien, está bien Se puede comprar aquí Se puede comprar aquí No, no, no Ahí no, Jace Te ha matado una Q, eh Vale, vale, vale Vale, y me saco Segundo Heraldo Dragón, dragón, dragón Dragón que ya tienen uno Y puede ser de fuego, eh Eso es que miradlo mucho, sobrinillo ¿Qué dragón puede ser? Si son Si van a ser de tierra o de aire Puedes pasar incluso de ellos un poco Pero Podrían no ser de fuego Podrían no ser de fuego Mejor no pasar El de fuego está demasiado roto, eh Así que vamos a hacer Esto ya me salga el primer Heraldo Que es importante para la chapa Le he pegado un Le he pegado un empujón Que flipas al Jace Con ello Y ahora va Y ahora va flying Así que he dicho que Vamos Vale, y ahora hay ruta hacia arriba Y acabaré ahí, eh Ay, que bien A ver, me he dicho Antes que iba a salir Que mirad lo que pega a la Q Me la pega un montón, eh Tiene un daño base No escala mucho con AD Pero tiene un daño base muy bueno Vale, yo tengo que hinchar Esta partida que yo me hinche Yo puedo ser hiper carry Gracias a la composición Esta es que Yo no puedo ir solo ahí No, no, aprovecharé Para sacarme el Heraldo, eh Sabiendo que solo están ahí Me hago esto de camino Que no tardo nada ¿Qué está pasando ahí? Ay, esa chita Ay, esa chita Esa buena Cuidado que no sube la bote Sube la bote Ah, nos lo bajamos rápido Esto Y es nuestro, eh Vale, segundo Heraldo Para mí Os digo que Olaf Es una pasada Con este equipo Más sencillamente Porque tengo Con la W También aumento, eh Lo que me curo O sea, entre eso Y el otro pilota que voy a hacer Me van a curar toda la vida Todo el rato Aunque salgan cortacuras Me curaron un montón Vale Voy a tirar eso de frío Con el Heraldo Y ya estaría Cuidado ahí, eh Me cuidan que no hagan gauge Lo puse yo así rápidamente Vamos, Heraldo Ya puedo, usted pega ¡Pum! Ahí Hoy ya tengo eso, eh Decidme que os sale bien Decidme que os sale bien Sigo atando en contra De la mierda de composición De Wailing que tenemos Pero Con Olaf no O sea, si no Pero con Olaf Tendréis dándome la puta Pero con Olaf Estoy pensando Y con un rostro espiritual Y la W Creo que puede funcionar Ahora que ve Puede funcionar bastante De hecho Solo Wailing puede venir, eh Bueno, ahora ya pueden venir todos Pero creo que me llevo Me llevo tres torres Listísimo Sí, listísimo ¡Pum! ¡Hostia! Que no estaba mirando ¡No le vale! ¡Que no le vale! No iba a parar eso, eh Vale Buenísima, buenísima ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Hostia! ¡Vaya boquete, chaval! Le ha pegado el cabezazo a esto, eh Vaya boquete, chaval Le he metido ahí Vale Hostia, me da un montón de oro, además Pero mucho oro Vale, dame esto Y esto, esto Buah, esta partida Esto va a ser cristo, eh Y después algo de armadura Que voy sin armadura La que tampoco me pegan mucho De ahora, eh Estas truodamas también Ahí está Quizá me haga un Quizá me haga una colaza del muerto, eh Con un hola va bastante bien Como no tengo el blue smite tampoco No puede venir muy bien ¿Eh? Para tirarme para adelante, eh Y agarrar los dos de los cojones Un buen busteíto Pego mucho con el hacha ahora Tengo mucha D ¿Cuánto pego? Casi 400 380 por ahí Aprox Está muy lejos, eh Está muy lejos la cigüeña Ese va a estar ahí Relentiza mucho tiempo Voy a quedarme aquí Bueno, va a venir la cigüeña Y si la cazo yo Soy el único que la puede matar uno contra uno Creo, eh Que no sé si la mato Porque no tengo armadura, tío Ese es el problema Forzar ahí Ahora mismo no es buena idea Teniendo a la otra ahí Cortamos la entrada A esta gente Para que maten a esa señora, eh Vale ¿Cómo va? Level 13 Vale Ya voy yo Ya voy yo, ya voy yo Hostia, que bien viene que está esto roto, eh Atajo Venga, humo de aquí Humo de aquí, coño Que ha llegado papá Ha llegado papá oso Vale Ok Venga, vamos No, no, no Nos tienes que vaquear ahora Nos tienes que vaquear ahora Hemos ganado presión para esto Son dragones de fuego Menos mal que os lo he dicho, eh Que iba a priorizar dragones ahora Vale Por esto Porque sabéis que podían ser de fuego Y como con este equipo Con el bus que tienen pie El dragón de fuego No va a haber curaciones que valgan, eh Pero si tú no me interesa Si eres una cigüeña culia Teresa El lagartico mórbido Esto sí Esto sí, hombre Vale Se muere Ay, no le deje el red de smite a ella Bueno, está bien, eh Me han hecho fuego 3, tío Me he cargado uno Cosas de olas Aunque tendría que irme a luchar Cerca de las supports, eh Pero bueno, está bien Está bien, está bien Y choqué Como me tiré, eh Como me tiré, chaval Como un perro Como un perro rabioso Le flasheé en la cabeza a los tres Pa, pa, pa Y le ha tomado un vasiquito Un vasiquito la otra Para morirse también, eh Que hoy me hago el doble Entre los tres, tío Vale Como bolas, holas, eh Es cola, me encanta por eso Porque es preserre Es preserre Y ya no te puedes echar para atrás, eh Ya para adelante Y ya todo lo que des Hostia, ¿tenía soraka? ¿Tenía erres oraka? ¿Tenía erres oraka? Porque si la tenía en ese momento Y me tira a mí Y me la tira Me hago los tres, eh Porque tenía ya el conqueror Y me iba a curar Que flipas Quiero hacerme el blue Pero, vale, eso ya se lo hacen ellos Vale Vale, ¿qué debería hacer yo? Quizá hacer split arriba Inclusive Inclusive Todo el me encanta con hola Me la hago Es que muchas veces Me hago el rostro igual sin Eh Bueno, son cuatro contra cuatro ahí, eh Porque está aquí el gallino Ya te das cuenta yo Oh, joder El equipo está respondiendo Le va a bajar a esto, eh Pero le castigo con la torre Que para eso el vano No, ya no le puede castigar No puede entrar entre toda esa gente Y ahora se van a ir curando Vale Ya va, al final no le va a mal Esa bolina, eh Ojo Siempre dudé Siempre dudé La verdad Ok Ostras, ostras Una segunda oleada aquí Golfos Acaban Podemos acabar, eh No, no No, no No podemos No podemos ser Esa va a venir otro tío O sí Es que si me quedo cerca de ellas Me curo demasiado, eh Sí, no pueden entrarnos, creo Buenísima Se ha tirado solo Se ha tirado solo Vale Vale, buenísima A bueno la partida Al final A bueno la partida Ha estado bien Ha estado bien Me gusta, me gusta Menos mal, coño Chau She's A bueno la partida Gracias por ver el video.